Cianfiel Tiene AIMBOT Tiene AIMBOT Que britanos todas Vamos a atacar vamos a atacar les voy a mostrar cuándo obviamente les voy a mostrar lo que está pasando cuando ya sea más seguro mostrar cuando tengamos algo más armado o tenga algo más mostrado pero para que ustedes entiendan vamos a atacar dentro de los minutos que vienen voy a mostrarles les voy a mostrar más detallado ya y y y y y y y y y Tengo un clip, chicos, de After Earth is a invoting. ¿Qué chido? Vamos. Oh, ¿cómo no me morí? ¿Cómo no me morí? ¿Cómo no me morí? What the fuck, man. ¿Cómo no me morí, man? No había nada de vida, man. No hay un elemento por aquí. ¿Cómo se va a dar el elemento? What? These are hacks. ¿Cómo se va a dar el hijo bien? Calma, hombre. Calma, calma, calma. Ah, tienen torreta ahí. Están todos ahí. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Eh, BlueGiga 1, speedhack. What the fuck? What the fuck? Yo, guys. Look at this guy. Look at this guy. What the fuck? No, amigo. El tipo venía súper rápido. El tipo venía del otro lado. Súper rápido. What the fuck? What? BlueGiga. What the fuck? What the fuck? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Eh, ok 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 Oh, qué lag, man Qué lag, qué lag, qué lag Cómo voy a poder tanto lag, viejo ¿Cómo voy a poder tanto lag? ¿Cómo voy a poder tanto lag, men? ¡Qué buen lag, viejo! ¿Qué carajo ven ese lag? Cuidado, no hay dinero, no hay dinero. ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa, por favor? Ah, ok. Nice luck. Ah, ok. 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 Gracias.